Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Boss Raiji y este es un saludo muy especial para mis amigos de Chilas Killers. Los quiero mucho amigos, portense bien, lo hagan de besuras y me voy al infinito y más allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.